Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se han comprometido a destinar un mínimo de 40.000 millones de euros en 2025 para ayudar a Ucrania a vencer a Rusia y disuadir futuros ataques. Este compromiso forma parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer la defensa y la seguridad en la región. El acuerdo alcanzado durante una cumbre de la OTAN subraya la determinación de la Alianza de apoyar a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa. Los fondos se utilizarán para proporcionar asistencia militar, entrenamiento y recursos necesarios para mejorar las capacidades defensivas de Ucrania. Han declarado los líderes que están unidos en el apoyo a Ucrania y la determinación de proteger la paz y la seguridad en Europa. Este compromiso financiero es una clara señal de la postura firme de la OTAN frente a la agresión rusa enviando un mensaje de solidaridad y apoyo a Ucrania. La implementación de este plan será crucial para disuadir futuros conflictos y garantizar la estabilidad en la región a largo plazo.